Arturo, gracias por estar en esta tu casa. Dime, entiendo como ciudadano que tenemos un cuello de botella en la generación de energía eléctrica. Sí, desde luego Eduardo, tenemos un cuello de botella en la parte de generación. En los últimos cinco años el volumen de megawatts que se han adicionado son muy pocos. Prácticamente se adicionaron 120 megas del proyecto solar de Puerto Peñasco en Sonora, otros 600 más de combustión interna en el norte del país, en Mexicali y en Altar, también muy cerca de Mexicali. Y prácticamente ese es el volumen que se ha adicionado en generación, en nueva generación. Y del otro lado, como hemos platicado o como se ha conversado en la esfera pública, la demanda nacional de energía crece en un promedio anual 3%, con ciertos puntos o picos en la demanda que hacen que este incremento rebase cualquier expectativa. Pero no solamente eso, Eduardo, también tenemos un área o un cuello de botella, como tú lo dices, de manera precisa en la parte de las redes nacionales de transmisión y distribución. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad está instrumentando un proceso para asignar proyectos para reforzar las redes eléctricas. Y creo que este proceso, que es muy ambicioso, se debe continuar y se debe concluir de manera exitosa. Pero en términos concretos sí tenemos un cuello de botella que hace muy compleja la operación del sistema eléctrico nacional. O sea, de aquí en adelante, ¿no? O sea, los apagones evidencian ese problema estructural. Es correcto. Oye, para nosotros que llevamos el taller de dibujo en la secundaria, eso de la luz está muy complicado siempre de entender. No es sencillo. Habemos algunos mexicanos que somos tantarugos que apenas podemos cambiar un foco. Dime una cosa. ¿Cuánto sería lo razonable de que México incrementara su capacidad de generar energía eléctrica anualmente? Si dices que la demanda crece 3%, ¿cuánto tendría que estar generando el sistema para satisfacer ese 3% y un cachito más? Déjame tratar de hacer una explicación clara. Sí, por favor. Eduardo, actualmente la demanda promedio en el sistema eléctrico nacional es, en números redondos, 48 mil megawatts. El sistema eléctrico nacional tiene una capacidad instalada, en números redondos, de 87 mil megawatts. Esta capacidad instalada no se puede utilizar en el día a día ni de manera constante, porque implicaría que estén funcionando todas las centrales eléctricas que existen en nuestro país. Lo cierto es que esa es la capacidad instalada, pero cuando ocurren eventos como lo que el presidente dijo, atípicos, pues uno se da cuenta que el margen de reserva con el que opera el sistema eléctrico nacional para garantizar esos 48 mil megawatts, que si es una demanda promedio, no son suficientes. Entonces, lo que estamos observando es que se debe modernizar el parque de generación eléctrica en el sistema eléctrico nacional para que puedan estar funcionando como respaldos centrales eléctricas con la tecnología eficiente que les permita poder incorporar energía eléctrica de manera eficiente y rápida cuando se presentan estos picos en la demanda eléctrica. Y yo concluiría nada más comentando, Eduardo, lo siguiente. Si bien es cierto que tenemos una demanda promedio en el sistema eléctrico de 48 mil megawatts, lo cierto es que por normatividad debe existir una reserva del 6 al 13%. Esto implicaría más o menos una reserva adicional de 2 mil megawatts, que son los que yo te comento, deberían estar cubiertos con tecnologías eficientes, no con centrales eléctricas que operan generalmente como respaldo, que son tecnologías, la mayoría de ellas obsoletas. Entonces, ese margen de reserva, insisto, uno, tiene que venir con tecnologías eficientes y esto implica, desde luego, que funcionen en el respaldo centrales eléctricas nuevas, lo que no ha ocurrido en los últimos 5 años, Eduardo, que no se han incorporado generación con centrales eléctricas nuevas. Es que el presidente está peleado con las tecnologías limpias y con que la iniciativa privada genere electricidad. Hay un asunto, a ver, ellos dicen que no puede perder, la izquierda dice que no puede perder México la rectoría en el sistema eléctrico. A ver, tú eres el árbitro, tú dices cómo juegan, tú estableces las reglas y quien quiera y le guste, pues le entra, y si quien no le guste, pues no le entra. Entonces digo, ¿sí se puede incorporar a los privados sin que se pierda soberanía eléctrica? Yo soy de la idea, Eduardo, de que se tiene que incorporar, no es una discusión sobre si se puede o no se puede, se debe o no se puede. Creo que la respuesta, exactamente, desde mi perspectiva, la respuesta es se tiene que incorporar a los privados en la planeación de la expansión del sistema eléctrico nacional, en el proceso principalmente hablo de planeación, pero esto significa que participen en la expansión de la capacidad instalada de generación y que participen en la ampliación de las redes nacionales de transmisión y distribución. Pongo en el centro de nuestros comentarios, Eduardo, el concepto de la planeación. El día de ayer estaba leyendo una nueva regulación de la Comisión Reguladora Federal de Energía en Estados Unidos que publicó una normatividad para poder expandir las redes eléctricas nacionales en Estados Unidos y el concepto principal que ellos ponen en el centro de esta regulación es la planeación y lo que la autoridad en Estados Unidos dice es que para minimizar las probabilidades de que existan fallas en el suministro eléctrico y para incorporar generación de proyectos renovables, lo más importante es la planeación y creo que esa es una respuesta a lo que debemos estar haciendo en México, planeación que permite incorporar energía renovable al sistema eléctrico nacional, energía renovable de proyectos privados Eduardo, creo que la energía que puedan incorporar los privados fácilmente se puede complementar con la energía eléctrica que pretende incorporar la Comisión Federal de Electricidad porque las necesidades energéticas de nuestro país son muy grandes y solamente trabajando de manera complementaria en la parte pública y la parte privada es que se pueden garantizar garantizar las necesidades energéticas de nuestro país en el contexto de relocalización que ya has comentado tú, pero no solamente eso, sino también para las y los mexicanos que somos consumidores de energía eléctrica. La lección que dejó estas fallas en el suministro eléctrico que se presentaron desde el 6 de mayo pasado, lo que nos pone en evidencia es que las y los mexicanos estamos expuestos a fallas en el suministro eléctrico y creo que esta exposición que se ha comprobado solamente se puede resolver de manera estructural con un ejercicio sólido de planeación que no se ha realizado en los últimos años y llevando de la mano la participación del sector privado y el sector público en una idea de que esto es lo que se tiene que hacer, Eduardo, y para que esto se pueda hacer desde luego que necesitamos, y ya con esto concluyo, árbitros en el sistema eléctrico nacional profesionales, capacitados, que permitan establecer reglas claras y ciertas que permitan a la contraparte, esto es a los privados y a los que participan en la expansión del sistema eléctrico nacional, tener certeza de que sus inversiones se van a respetar la CRE, el SENACE, la SENER tienen que trabajar de manera coordinada, pero profesional y transparente para lograr esto. Oye, dime una cosa, hoy día hay capacidad instalada en los privados para aumentar la generación de energía eléctrica, o sea, ¿hay infraestructura parada hoy? Sí, en los últimos años, Eduardo, la política regulatoria que rige el sistema eléctrico nacional fue muy restrictiva. Esto implicó que aquellos proyectos o centrales de electricidad que se construyeron y que pretendían interconectarse a las redes estén al día de hoy paradas. De suerte tal que hoy lo que estamos observando es que en algunas regiones del país hay muchos proyectos ya concluidos, listos para interconectarse al sistema eléctrico nacional, pero que no cuentan con la aprobación final de las autoridades y que no pueden subir su energía eléctrica a las redes. Creo que esta es una respuesta. Oye, qué estupidez, o sea, tienes una emergencia y ya tienes capacidad instalada y no la sumas, ahora dime, ¿hay alguna estimación, tú en cuánto estimarías, si es que se puede llegar a ese número, en la capacidad que puede hoy generar energía eléctrica porque ya es instalada pero no tiene permiso para incorporarla? Sí, yo pienso Eduardo que no se trata de hacer una estimación de la capacidad que podrían subir a las redes eléctricas porque desde luego que con la capacidad y la energía eléctrica que estas plantas en su conjunto podrían aportarse, podría resolver de manera inmediata el déficit de generación de energía que vivimos en los últimos días. Pero lo que te comento es que esta idea hay que procurar abordarla de manera más integral porque no solamente se trata de incorporar nueva energía eléctrica, sino de tener las condiciones necesarias y suficientes para transportar esa energía eléctrica desde los lugares donde se genera a los centros de consumo. Y para que esto suceda necesitamos tener redes eléctricas fuertes y esto en este caso no sucede así. De suerte tal que se puede incorporar nueva energía eléctrica de los privados, energía verde, limpia, suficiente, competitiva, pero no se podría transportar a los centros de consumo porque existen congestiones y cuellos de botella en las redes eléctricas. Oye, el gobierno ha invertido, tiene plantas por terminar, ¿no? ¿Es correcto? Es cierto, el gobierno tiene una estrategia para ampliar el parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Esta estrategia implica la construcción de al menos 12 centrales eléctricas nuevas. ¿12? 12. 12 de ellas. 5 de ellas son ciclos combinados y 7 más son centrales termoeléctricas. La estrategia estaba diseñada para que estas 12 nuevas centrales eléctricas estuviesen concluidas y operando en este año, Eduardo. Esto no ha sucedido así. Los retrasos en la construcción de estas 12 nuevas centrales son evidentes, son reconocidos incluso por el presidente de México y lo cierto es que han tardado en entrar en operación estas plantas, lo que implica un nuevo cuello de botella en la generación eléctrica en México. Oye, dime, algún diario afirma, algún diario ayer o anterior, afirmó que se necesitaban 6 mil millones de dólares de inversiones en el sector eléctrico para responder al reto. ¿Es exagerada? ¿Es correcta? ¿O puede estar subestimada esta cantidad? Yo creo que los análisis que se hacen alrededor de las necesidades de inversión para satisfacer las necesidades eléctricas surgen a partir de una realidad y de estimaciones concretas. Yo pienso que estas estimaciones, dependiendo de los años que se contemplen, dependiendo de la realidad que esté abarcando, son razonablemente sólidas. En el fondo, desde mi perspectiva, creo que lo que señalan estas estimaciones son una tremenda necesidad para ampliar el sistema eléctrico nacional de cara a las necesidades energéticas. Y una tremenda necesidad de que las autoridades se pongan a trabajar para lograr poder satisfacer las necesidades energéticas, Eduardo. En conclusión, creo que, o sea, lo que estos estudios, estas estimaciones señalan es una necesidad muy grande que no se ha podido resolver en los últimos años. Porque además, tú inviertes hoy, no tienes energía mañana. No es como el foco de que le hace un clic y ya aprendió. O sea, aquí tienes permiso. ¿Y cuánto tiempo tarda un proyecto en perder el primer foco? O sea, hay años de distancia entre el permiso y la ejecución que concluye con la generación de energía eléctrica, ¿no? Claro. Para los proyectos de energía renovable, el tiempo es razonablemente más corto. Para los proyectos de centrales térmicas, como los que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad, el tiempo es más largo. Y por eso han tardado en poder incorporar nueva energía eléctrica. Esa es una ventaja en el contexto de este último comentario, mucho más amplia para los proyectos renovables. Creo que podrían estar adicionando megawatts al sistema en un tiempo mucho más breve con las ventajas obvias que tú ya has comentado en términos de costos de la energía eléctrica y de los costos para el medio ambiente que estos proyectos implican. Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos queda más claro cuál es el reto y de qué dimensiones es. Ahorita, terminando el programa, nos vamos a ir a llorar. Va a estar canelo con este gobierno y la continuidad. Vamos a divertirnos un choro aquí con el asunto. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por estar aquí en esta casa. Al contrario, Eduardo. Gracias por la invitación. Buen día. Muy gracias. Muy buenos días. Gracias. Gracias.